El estado de alerta por el fenómeno de mar de fondo se extiende en las costas de Oaxaca, donde ya se reportó la desaparición de un joven y daños a restaurantes y zonas urbanas. La persona desaparecida es Irving Lavariega Corcuera, de 22 años de edad. Este muchacho habría sido arrastrado por las olas en la playa Violín, en Santa Cruz, Huatulco. En playas como Cipolite, Puerto Escondido y otras ubicadas en Salinacruz y Huatulco, el oleaje provocó daños a prestadores de servicios turísticos. La navegación sigue restringida a embarcaciones menores. Con información de MVM Televisión.